Bueno, mil disculpas, no sé si habrá sido por un tema de duración, no sé si él tiene algún límite, nunca ha hecho un live tan largo. Saludos para Javier Reyes que se suma. Floyd, ahí estaba haciendo tu pregunta y ahora vamos si se juntan, si se presenta de nuevo el profe, déjame un segundito, se metió el coronavirus, dice Fernando Burgos, un abrazo, Fernandito Santiago hunda, Santi hunda la pente, un abrazo para él, no sé por qué se habrá desconectado, se desconectó rápido y quiero, en serio quiero, quiero escuchar la, vamos a ver si está ahí el profe, un abrazo hermano, Alan Sen, que está ahí, ahí lo nombré a Federico, ahí está, Fernando, ¿qué pasó? Yo no sé si está, dice que se nos metió el coronavirus a la conexión. O el fantasma de Bielsa, que al final como que Bielsa no quiere que yo cuente la historia. Iba a decir, dale, dale, entonces Chiriboga te dice, bueno, ¿cómo es eso que quieres conocer Alemania antes del mundial? Sí, entonces yo le dije, mire, lo quiero conocer por intermedio de otros técnicos, entonces yo le dije, yo quiero conocer la historia, no solamente de los colombianos, de Pacho y de Hernán Gómez, que era fácil, sino de todos los demás, entonces, bueno, ¿qué quiere hacer? Yo quiero ir a Argentina, quiero ir a Brasil, quiero ir a Inglaterra, porque ahí tenía la forma de hablar con Quirós, pero básicamente era como preguntarles, bueno, era solamente una pregunta, si usted volviera a un mundial, le preguntaba, ¿qué haría de nuevo? Repetiría y ¿qué no? Bueno, yo tuve esa experiencia con un montón de entrenadores y con el que más quería hablar era con Bielsa, con Bielsa no pude hablar, entonces me encontré con Bonini, con el preparador físico de él, me encontré con el asistente de él, hablábamos con él y yo le dije, yo quiero hablar con Bielsa, yo quiero hablar con Bielsa. Vivas, vivas en el asistente. Vivas, exacto, de vivas. Me dijo, profe, lo siento mucho, pero es que él ahorita está por allá en la hacienda, estaba por allá en Rosario. Claro. Él está, me dejó una palabra, está podrido del fútbol, está podrido, no quiere nada. Bueno, listo, yo hice cosas, me encontré con un montón de gente, Menotti, Pasarela, Basile, un montón de gente en Argentina, con Felipe Pau, creo que fue en Alemania, me encontré con él, me encontré con Queiroz, como le dije, en Manchester. Bueno, en fin, hice un montón de cosas, pero no al que más quería, que era Bielsa. Bueno, un día regresé a Ecuador, me quedé con, bueno, me viene muy contento, pero me faltaba algo. Estaba en la federación y de pronto suena el teléfono y contesto yo y veo, y es una llamada, un número extraño, no identificable y todas las cuestiones. Y cuando contesto, entonces, hola, él dice, profesor Suárez, sí, habla con Marcielo Bielsa, yo soy técnico de, fui técnico de Argentina. Y empezó a presentarse, con una humildad, y yo le dije, profe, no, no, tranquilo, yo sé quién es, y yo estaba temblando de emoción. Él empezó, yo quería decirle, me dijo, que yo, no es que no le hubiera querido salir, solamente que no me siento bien en este momento de hablar, pero en el momento que usted quiera, hablamos, no hay ningún problema, a mí me gusta mucho su equipo, lo respeto, lo admiro, y cuando empezó a decir esas cosas, se cortó la comunicación. El teléfono mirándolo, y yo, que me vuelva a llamar, que me vuelva a llamar, que me vuelva a llamar. Bueno, no me volví a llamar. No, no, eso, pero fue bonito, al final. ¿Y lo volviste a ver alguna vez o no? Hablé con él dos veces, más una vez, para irlo a ver cuando él estaba en Francia. O sea, yo en ese momento no estaba trabajando, pero me dijo, listo, cuando quiera, lo que quiera, estoy aquí, venga acá. Y luego, hace poco, hace poco hablé con él, en diciembre, hablé con él y le dije que yo quería irme. Pero me dice con humildad, me dice, listo, yo quiero solamente dos cosas en esto. Entonces, primero, no va a haber nada raro, no va a haber nada extraño. O sea, que no vaya a esperar cosas increíbles. Va a ser un entrenamiento común y corriente. O sea, que va a salir totalmente desengañado, ¿sí? Y lo otro me dice, yo no quiero darle, no quiero que usted se ponga a decir, yo estoy convielsa. A él no le gusta eso, no le gusta darse ínfulas de nada. Yo le dije, no, no hay ningún problema. Bueno, creo que lo voy a hacer, de pronto voy por allá. A ver, a ver, a ver, a ver, claro que sí. Claro que sí. Ese es otro que dice que está loco, no es que le dicen loco, pero de cariño. O sea, dicen que realmente está también, es de esos genios locos distintos. Hay una anécdota muy rápida, dice que Batistuta, en las primeras convocatorias, no lo llevaba Batistuta. No lo convocaba Batistuta y Batistuta hacía goles, hacía goles, hacía goles, no lo convocaba, estaba en la Roma, allá Batistuta, allá en la Fiorentina, hasta que lo convoca un día. Lo convoca y lo hace jugar y Batistuta hace uno o dos goles. Entonces, dice Batistuta que después del partido, en el camerino, mientras estaban duchando, dijo, la verdad que ya post-partido voy a agradecerle al profe por todo esto de acá, porque me dio esa oportunidad. Y mientras Bielsa se estaba bañando, Batistuta entra ahí a las duchas colectivas del camerino y que le dice, Marcelo, y Bielsa así como que lo mira, ¿no? Le dice, ¿qué pasa, Batistuta? Dice, mire, no, la verdad que muy agradecido a esta experiencia, de forma parte por primera vez de su equipo y la verdad que esta oportunidad que esperaba. Le dice, Batistuta, se estaba lavando el pelo. Le dice, Batistuta, ahora no, que estoy laburando, por favor. O sea, el tipo seguía pensando en el partido. Dice Batistuta que se quedó así, dijo, bueno, y se tuvo que virar, dice, está loco. O sea, realmente un tipo, un obsesivo del trabajo. Y yo creo que son las personas que uno de verdad no los puede imitar, pero sí modelar de alguna manera. Son gente que, a mí me motiva a ver gente que es diferente. Normalmente somos de esos que somos seguidores. Hay muchos entrenadores que somos seguidores, entonces nos replicamos cualquier entrenamiento de esos españoles ahora. leemos todos los libros y decimos, tiene que ser de esta y de esta manera. Y creo que uno sí tiene que modelar, uno tiene que aprender y ver el trabajo de los demás, pero tiene que admirar y de pronto intentar hacer cosas que son más autónomas y seguir a gente como esas. Por ejemplo, en el caso de Bielsa, Bielsa es autónomo. Él fijó una forma de jugar, en el mismo caso de Guardiola, o en el mismo caso de tantos entrenadores que son únicos, pero son porque son autónomos. Y lo que pasa es que Bielsa, lastimosamente, yo también soy súper bielcista. Lastimosamente a Marcelo lo que le faltan son títulos, ¿no? Porque es ahí en donde puede ser egoísta el análisis, pero no es mío. Hay mucha gente que no lo ubica donde creo que debería estar, porque lastimosamente los títulos no lo avalan. Pero lo que yo siempre digo es, bueno, si vamos solamente a ubicar a los técnicos, buenos o malos, ganadores o perdedores, por los títulos, habría poquísimos técnicos buenos y la gran mayoría que no han ganado nada, no han jugado nunca un mundial, no han clasificado ni a la Copa Mertiolace, no hay dónde ponerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Andrés. En eso sí, y hacia afuera, uno como entrenador, lo único que tiene, desgraciadamente, para mostrar son esa situación de ser ganador o perdedor. Casi siempre es perdedor uno, pues pierde muchas veces los que gana. Pero cuando uno está metido dentro del gremio, cuando uno está metido ahí, ya uno no reconoce gente que gana mucho o pierda mucho, sino gente diferente, gente única. Bueno, creo que para nosotros, los del gremio de entrenadores, cuando uno oye, escucha, lee cosas de Marcelo Bielsa, a uno le interesa, le interesa porque es mucho lo que se puede aprender. Eso creo que es lo más importante para nosotros como entrenadores, no como hinchas, simples hinchas o como simple periodista. Te hago una última pregunta de fútbol, porque ahorita que dijiste, los técnicos españoles leemos, replicamos, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves con este hispano-holandés? A ver, creo que si hay alguna noticia buena que nos dejó el coronavirus, es que al menos va a tener un tiempo de conocimiento mayor. Y no, Argentina nos hacía cuatro, en diez días. La cuestión es esa, que hoy hay tres técnicos europeos en Sudamérica. Bueno, está el de Venezuela, está el de Colombia y está el Ecuador. ¿Qué tienen en desventaja ellos con el resto? Que ellos, y sobre todo el de Venezuela y el de Ecuador, apenas están entrando a conocer el medio. Y eso, obviamente, va en contra de ellos. Pero ahorita, con alargarse de esta situación, pues puede que haya al menos conocer un poquitico la forma de pensar del ecuatoriano. Bueno, creo, y ahí es donde para mí lo más importante es el material humano. Que ellos sean tan inteligentes de saber elegir. Y creo que hay elementos para saber elegir. Yo lo he hablado porque lo conozco. A mí me encanta hablar de Independiente del Valle. Me encanta. Me encanta hablar de Independiente del Valle porque a mí me sublima eso. Y a mí, yo admiro a gente como Michelle Deller, por ejemplo. Michelle, para mí, es una persona, es un visionario. Es totalmente diferente a todos. Eso digo yo, que es el, de verdad. Y hay gente que dice que estoy loco. Ya van a poner ahí baña, no, tómate el agua. No, es que, por ejemplo, cuando hablamos. La verdad te digo, es el Steve Jobs del fútbol ecuatoriano. Usted llegó 10 años o 15 años adelantado a todos, ¿no? No, pero es que, déjeme, es lo mismo que Caviades, por ejemplo. Lo mismo parecido. Yo, cuando estaba con la selección, pues yo lo conocí un día. Creo que estaba en un centro comercial de él, de más. De él, sí, sí. Y se acercó y estuvimos charlando. Me dijo quién era. Y me dijo, yo quiero que usted me ayude en algo. Y yo, ¿en qué? Yo quiero que, yo voy a hacer un equipo, me dice. Yo voy a hacer un equipo de fútbol y lo voy a poner en tercera categoría, por ahí abajo. Y yo quiero que en 10 años ese equipo llegue a la primera categoría. Pero me dijo, yo no sé nada de eso. He tenido alguien que me apoye, alguien que me asesore. Me estaba contratando como asesor. Yo le dije, yo primero no sé cómo armar un equipo. Yo soy... Yo tengo... Ustedes me los jugadores y le damos el 11. Soy entrenador de fútbol. Pero me quedé con eso y por ahí nos, afortunadamente, pues hicimos amistad. Y empezamos, y conversamos mucho sobre él, sobre su idea y todas estas cosas. Bueno, ya después yo me vengo, termino en Ecuador y me vengo para Colombia. Y ya después veo que no fueron 10 años, o sea, los 4 años, 3 o 4 años ya independiente del Valle. Estaba en la primera categoría. Y él me había hablado de que quería tener una sede. Todo me lo dije, todo, todo. ¿Conoces la sede independiente? No, no la conoces. No, es un sueño. Todo el mundo me habla y es un sueño. Todo el mundo quiere ir a verlo. Parece la pinetina del Inter de Milán, hermano. Total, estoy completamente seguro que es así, porque me han hablado muy bien de él, de eso. Y la cuestión es que a los 10 años de tener, supuestamente, de poder estar en primera categoría, a los 10 años juega él la final de la Copa Libertadores. Y a los 12 años queda campeón de la Copa de la Sudamericana. De la Sudamericana. Entonces, uno dice, con esa clase de empresarios, de gente visionaria, y con esos jugadores que tiene Ecuador, que están, por ejemplo, en Independiente del Valle y en otros más, uno dice, bueno, material humano hay. De pronto hay alguna situación en la cual, básicamente, lo que hay es que podar el árbol. Pero gente, como para hacer un buen equipo de fútbol, en Ecuador existe. Es total, yo estoy completamente seguro que eso exige, que eso es revalar. O sea que, mientras que uno tenga material humano, creo que no va a haber ningún problema. Ojalá que Cruyffle tenga esa calidad en la elección de sus jugadores. Tú sabes que yo digo, y este no es un eslogan de un banco, pero yo digo que para el fútbol ecuatoriano lo mejor está por venir. De verdad, todavía no estamos, para mí, todavía cosechando los mejores frutos. Ecuador todavía, para mí, está en esa etapa en donde estamos cosechando. Nuestros futbolistas son silvestres. O sea, deja que el modelo de Independiente, que ya está produciendo todos los años, futbolistas cada vez más pulidos. Y ojalá, ojalá, pero ojalá que Liga, Barcelona y ML, que tienen tanta plaza, le copien, vayan y copien, no inventen. Vayan y copien, miren lo que hacen y copien. Donde llegásemos a tener cuatro equipos que tengan el modelo deportivo y la inversión en cuanto a porcentaje económico o independiente, mete mucha más plata en sus divisiones menores que en su primer plantel. El primer plantel, Dehler, tiene topes salariales. Con la plata que tiene Dehler, podría ir a haber contratado al jugador que quiera en Sudamérica. El tipo va y contrata a los futbolistas que su planilla salarial puede pagar, porque él sabe que la plata la tiene que invertir atrás. Yo siempre digo, en el verdad, no sé si coincide, es que los clubes de fútbol deberían ser como una panadería, en donde el primer equipo es la vidriera de la panadería, donde tú pones los panes del día. Pero lo importante es estar atrás, estar en el horno, en tener buena materia prima, buenos panaderos, y que todos los días vayan saliendo panes. Y vas produciendo futbolistas y los vas vendiendo. Cuando el mercado te los quiere comprar, los vendes. Y sigue saliendo buen pan. El problema es cuando se centran en tener una linda vidriera, y ese pan que está ahí, es el único, y meten toda la plata, y no se ponen pilas de lo que están haciendo adentro. Eso es cierto, y ahí es donde de pronto nos ganan a nosotros, y por mucha ventaja, y por esa razón, siempre van a estar clasificados primeros a nivel suramericano, los brasileros y los argentinos. Incluso hasta los mismos uruguayos. ¿Por qué razón? Porque saben que esa visión la tienen, y ellos tienen la visión para vender a Europa. Así es. Creo que eso es importante. Entonces hacen ese pan, y lo hacen de la mejor manera, lo trabajan bien desde el principio, y trabajan muy bien. Yo conozco equipos en Brasil, en Argentina, y aún trabajando con las uñas, pero los uruguayos también tienen la capacidad de trabajar para eso. Eso es lo que no tenemos nosotros los de arriba, los del norte, los colombianos, los ecuatorianos, los venezolanos tienen, yo creo que a veces, hasta los mismos peruanos, uno dice, mejor materia prima, mejor harina para hacer ese pan. Pero no se trabaja de la mejor manera, desde pequeños, desde donde debe ser, que es lo que está haciendo Michel con su equipo. Esas son las cosas que uno debería replicarles a los argentinos, a los uruguayos, o muy bien, como lo dices, es replicar lo que hace bien, que se ve y se nota, que no solamente son buenos jugadores, sino que también da resultados. Porque estar peleando, a nivel suramericano, todo lo que se ha peleado, donde se gana lo que se gana, en un equipo que hace 10 años no existía, es porque algo se está haciendo bien. Y lo que van a facilitar, el triunfo de la Copa Suramericana, lo que lleva al Mundial del Club, que lo va a hacer ganar como 20 millones de dólares. Yo lo que digo, a veces me sorprende, no es fácil dar consejos, ni con el riesgo ajeno, ni con plata ajena, ni con el tiempo ajeno, pero yo si digo, me sorprende, como a lo mejor en los clubes más grandes. Yo el otro día decía, y de verdad, y para no centrarnos en todo el tema independiente, yo decía que para mí, en serio, independiente, hoy por hoy, probablemente sea el club integral, primer plantel, y divisiones menores, proyección a futuro, para mí, más exitoso de Sudamérica. O sea, de verdad, yo creo que es hoy el club, que muchos deberían ver. No voy a decir el nombre, me llamó un compatriota tuyo, amigo mío, se llama Eduardo Zapata, no voy a decir de qué club de Colombia, y lo llamé a Michelle, lo llamé a Michelle Leller la semana pasada, y le dije, ¿quieren venir de Colombia? ¿Quieren conocer el club? ¿Quieren hablar con un equipo grande de Colombia? Bien grande. No va a venir el presidente, va a venir el hijo del presidente, el vicepresidente, el director deportivo, y alguien más. Digo, si ya nos están mirando de otras partes del mundo, ¿algo está haciendo bien Independiente del Valle? ¿Algo se puede copiar? No, mucho, algo no, muchísimo. No, no solamente la historia Independiente del Valle en Colombia es, hoy es muy bien mirada, y ni siquiera porque yo, yo, yo ni siquiera le he dado publicidad acá, yo no hablo de Michelle Leller, pero, porque es una situación que no se presenta, pero cada vez que hablan acá en Colombia, yo he escuchado dirigentes hablar sobre eso, sobre esa situación que presenta ese equipo. Yo me lleno de orgullo, de pronto hasta digo, Dios, ¿por qué yo no le acepté ser asesor? ¿Por qué no acepté quedarme con él un rato? No, sería espectacular, hubiera sido espectacular, pero... ¿Serías el Ferguson de Independiente del Valle? No, 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 no iba a ser, nunca me iba a contratar como entrenador, pero, pero me quedó, me tengo el orgullo de que él me miró un momento y me pidió el favor de Gis que lo asesorara, o sea que, en realidad, si es un vicinario, lo ve a uno y le pide una posibilidad de trabajar con él, ya con eso quedo contento, o sea que, a mí lo de Independiente del Valle, en realidad me pone a pensar, hay gente buena, hay gente de mucha capacidad, pero también hay gente que es diferente, visionaria, y ese Michel Deller, en ese sentido Michel Deller lo es. Oye, una cantidad de mensajes tremendo, te quiero agradecerle, Fernando, saludos para Mojito Quintana, para Sebas Villamar, Sebas Izquierdo 35, el Gordo Mata, Fernando Mata, que también nos escribía hace un momento, mi amigo Alan Sen, que también preguntaba por acá, Leonardo 10.05, pregunta si lo has visto a René Higuita, si has hablado con él. Claro, sí, 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 muy constantemente, él está acá en Medellín, está, bueno, está trabajando en Nacional, pero ya no está tanto como entrenador de arqueros, está más metido como en la parte de ser imagen del equipo, es alguien que, como embajador del club, sí, y lo quieren mucho, lo queremos mucho, René, es una cosa especial, yo también tengo con él, no solamente afecto, sino agradecimiento, porque yo estuve con él, primero fuimos compañeros en Nacional, después, un poco todo lo que se dio con, con Aucas, y después la selección, porque yo lo traje. El equipo Nacional de Medellín, en el 89, no fueron, no estaban juntos ahí. Sí, fuimos campeones de la Copa de los Libertadores, campeones de los Libertadores, después yo lo dirigí, yo lo dirigí en Aucas, siendo el arquero, y yo dirigí, yo siendo el técnico, él fue solamente por mí. Y después fueron compañeros de cuerpo técnico. Y después fue, y bueno, desgraciadamente se dio la sanción, que se dio con él en un partido de Aucas, y por eso no pudo acompañarme al Mundial, y por eso la razón fue Lorenzo Carrabs, en lugar de él, pero con él solamente tengo agradecimiento, porque también me ayudó, me ayudó a ser parte de la selección, porque él era, él y Agustín, eran una, los jugadores vitales, en ese Aucas, que tenía gente muy buena, pero con ellos dos, marcábamos una diferencia, pero total, Agustín Delgado y René, por ellos creo que fui a la selección. Buenísimo, acá desde Manaví, te mando saludos Nelson Villavicencio, un abrazo grande, dice el mejor técnico que ha pasado por nuestra selección, lo queremos mucho, profe, saludos para Nethalí Maya, para Gato, Gato López, saludos desde Ambato, mira la gente como nos ve desde Ambato, para Gustavo Cabeza, para Edgar Quimbiano, para Javier Córdoba, Eddie Guevara, Eduardo Flores, que me decía Adéler, tatúatelo, no es para tanto, pero ella misma, Sergio Antonio, desde Tena, te mandan saludos, Luis Fernando, bueno, la verdad, ¿qué sientes? Y para cerrar, y agradeciéndote estos minutos, horas ya, pues más de una hora, ¿qué sientes que la gente te quiera tanto, y te recuerde de esta forma, Luis Fernando? Uf, es un orgullo profundo, y lo he dicho, y lo digo de corazón siempre, yo en lugar de estar, pensando en que yo hice algo, por Ecuador, es al revés, para mí Ecuador, me marcó, y donde aprendí de todo, yo fui, aprendí a ser entrenador de fútbol, en Ecuador, porque yo primero, fui asistente, Maturana, me dio la posibilidad, de ser técnico, en una Copa América, que es la que se hizo en Bolivia, y ahí fue, aparte, vamos, durísimo, aparte, y se hizo las cosas bien, después, la posibilidad, de ser entrenador, en el extranjero, desde ir a un mundial, en fin, la cuestión es que, Ecuador, ha sido la puerta, donde yo pude crecer, después a nivel, a nivel de fútbol, si no hubiese sido por Ecuador, yo no, en este momento, no estaría, creo que sería, un simple contador, de, algún, en alguna oficina, entonces, lo único que tengo, es agradecimiento por eso, o sea, que cada vez que, yo noto todo esto, la interacción, de este fin de semana, fue espectacular, por todo, porque, todo el mundo me escribía, todo el mundo, algunos me retaban, habían un montón de cosas, pero, pero siempre con buena onda, y eso, yo creo que, es impagable, es una cuestión, siempre voy a sentir, me voy a sentir, alegre, de haber vivido en Ecuador, de sentirme, un poquitico, y con el permiso de ustedes, ecuatoriano, creo que esta situación, no, si no, si no lo hubiera vivido, nunca, de pronto, algo faltaría por hacer, bueno, hoy creo que estoy, un poco completo, de haber hecho, algo importante de mi vida, y en ese sentido, Ecuador es, o estuvo, haciendo un papel importante, para mí. Claro que sí, y así nos sentimos nosotros, amigos, te mando un abrazo, gracias, Luis Fernando, te mando un abrazo para ti, para tus hijos, toda tu familia, que, que, que hacer domésticos, el que te han encomendado, en esto, ¿qué haces? ¿Lavas? ¿Tocinas? ¿Barres? ¿Planchas? No, lavo platos, por lo general, que siempre se lava platos. Yo lavo platos también, a mí me ponen a lavar platos también, estamos iguales, el chocolate, estamos iguales. Profe, un abrazo gigante, te quiero mucho, qué gusto escucharte, espero verte pronto, en persona. Bueno, Andrés, igualmente un abrazo, Andrés el profeta, muchísimas gracias por todo, muy amable, para ser rico, está, 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 importante. Gracias, profe, cariños a todos, chau, chau, y gracias a la gente que se conectó con nosotros, la verdad que, muchísimas gracias, por, por la gran cantidad de mensajes, increíbles, gracias, gracias a Ricardo Arboleda, yo también voy a lavar platos, tranquilo, para Moreira 28, Edu Echeverría, Javier Villasís, Javier, lo enganchaste ya un poco tarde, puedes ver el video que está subido, pero habló, habló de la derrota contra, contra Inglaterra, para Elvis Pan 16, para Diego El Máquina, un abrazo grande, Jorge Solórzano, para Jorjito Quintana, bueno, en fin, todo, todo el mundo que escribió, muchas, muchas gracias, espero que se hayan entretenido, ¿cuánto tiempo? Como 90 minutos, más o menos, conversando de fútbol con el gran Luis Fernando Suárez, un abrazo de gol para todos, chau.